Una vez que hemos completado el proceso de registro, para acceder a la plataforma en posteriores ocasiones tenemos que poner la dirección moodle.educarex.es barra EBEX o poner EBEX directamente en Google. Llegamos a esta pantalla y en la parte derecha vemos el formulario de acceso donde introduciremos nuestros datos de acceso, usuario y contraseña. Pulsamos el botón acceder y automáticamente el sistema nos reconoce. En la parte superior derecha aparece la información de usuario y en la parte central aparecerán nuestros cursos. De momento no tenemos ningún curso habilitado, pero a medida que vayamos disponiendo de acceso a ellos aparecerán en esta parte. Tenemos un menú lateral que podemos replegar y desplegar y algunas opciones. Cuando tengamos cursos activos aparecerá aquí la opción mis cursos.